¿Petro Uribe? Santos. ¿Verónica Alcocer o Francia Marta? Las dos. ¿Jorge Iván Ospina o Claudia López? No, ninguno. ¿Paola Turbay o Esperanza Gómez? La Paola. ¿Por qué haces así? ¿James o Falcao? Los dos. ¿Juanes o Carlos Vives? Los dos. ¿Vicky Dávila o Julio Sánchez Cristo? Los dos. Bueno, pero ahora todos. ¿Jorge Enrique Abello o Miguel Baroni? Bueno, Miguel Baroni. ¿Obama o Donald Trump? Obama. ¿Petro o Bukele? Petro. ¿Arriba o abajo? ¿Izquierda o derecha? Centro. ¿Caracol o RCN? Los dos. ¿Margarita Rosa de Francisco o Marbel? No, Marbel. Tiene una voz muy bonita y tiene unas canciones muy bonitas. ¿Brad Pitt o George Clooney? Uy, George Clooney. ¿Guaro o vino? No, un poquito de vino, sí, de vez en cuando. O sea, eres poquito tomadora. Sí, no tomo. O sea, ¿salsa o reggaetón? No, salsa. Pues reggaetón es para los muchachos. Pero salsa es muy buena. Yo no bailo muy frecuentemente, pero cuando bailo, soy buena bailarina. ¿Salimos elegidos en octubre? Bueno.